La guerra de Rusia en Ucrania está alejando aún más el objetivo de poner fin al hambre y la malnutrición en todas sus formas para el 2030. La pandemia de COVID-19 había complicado el cumplimiento del compromiso mundial de una dieta saludable y asequible para todos. Ahora, el choque bélico entre dos titanes agrícolas parece retrasar aún más el proceso hacia las metas globales de nutrición. La combinación de los efectos de la guerra, desde las sanciones internacionales impuestas a Rusia y Bielorrusia hasta la suspensión de las exportaciones agrícolas en la región del Mar Negro como resultado de las hostilidades bélicas, ha provocado una escalada de los precios, lo que ha generado una situación de carestía de alimentos. El índice de precios de los alimentos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, se situó el mes pasado en un promedio de 159.3 puntos, 12% más que en febrero, el nivel más elevado desde su creación en 1990. El aumento obedeció en gran medida a los máximos históricos registrados en los precios de los aceites vegetales, cereales y la carne. La subida repentina de los precios mundiales del trigo y los cereales secundarios está asociada a las perturbaciones generadas por el conflicto a las exportaciones de Ucrania y Rusia, indica la FAO. Las guerras han perturbado la agricultura a lo largo de la historia, pero por la naturaleza de la guerra de Rusia en Ucrania, una guerra entre dos potencias agrícolas, en un contexto de mercados globalizados, presenta consecuencias nunca antes vistas para la agricultura mundial y la seguridad alimentaria. Sostiene Katie Welch, directora del Programa sobre Seguridad Alimentaria Global del Center for Strategic and International Studies, CSIS. Rusia suministra a nivel mundial 20% del grano de exportación, mientras que Ucrania 10%. En algunos subíndices tienen una participación aún mayor. Por ejemplo, Ucrania suministra casi la mitad de las exportaciones de aceite de girasol en el mundo. Según el análisis del CIS, la actual crisis alimentaria es distinta a otras del pasado, como la del 2007-2008, a causa de sequías simultáneas en diversos países exportadores. La guerra está perturbando simultáneamente tanto el mercado de insumos como el de los productos agrícolas finales. Por un lado, hay un ataque deliberado de las fuerzas rusas a la infraestructura agrícola ucraniana, la cual contribuyó en 2020 con más de 9% del PIB. El reporte de Welch sostiene que al golpear todos los aspectos de la agricultura ucraniana, desde sembradíos, almacenes, mercados, carreteras, puentes y puertos, Rusia intenta paralizar la economía agrícola de Ucrania, cortando así una fuente importante de ingreso. Por el otro lado, las sanciones internacionales están limitando la capacidad de los países para responder a los impactos de los precios mundiales. Una medida de contención podría hacer aumentar la producción interna, pero los altos precios de los fertilizantes y el combustible están frenando la productividad de los agricultores. Rusia tiene prácticamente el monopolio de exportaciones de los fertilizantes.